Aquí, cuando uno habla de alofoque, yo leo muy a menudo, ah, o sea, que si la luta alta es por culpa de alofoque. ¿Y qué culpa tiene alofoque de que esos muchachos estén haciendo vandalismo? ¿Y qué culpa tiene alofoque de que estén delinquiendo? Porque la culpa es de los papás. Yo les voy a aclarar esto con cucharita. Ahora, yo hace mucho que estoy atacando al gobierno, no por ser este gobierno, sino porque mi rol dentro de los medios de comunicación es defender al pueblo. No me importa qué gobierno sea. Por eso no me he querido meter a la política, por tener mi independencia en mi lengua. Le mando fuego a los gobiernos por la falta de educación, el olvido, la falta de oportunidades, la falta de cultura, de folclor, por no estar pendiente a los estudiantes que dejan de ir a la escuela, por no estar pendiente cuando en una familia los padres son hueledores y tienen unos hijos ahí a merced de lo que sea, robando, atracando, niños chiquitos, y el gobierno no se hace cargo de eso. Yo le mando fuego al gobierno, porque el rol de todo gobierno es cuando fallan los padres, el darle el soporte a los hijos, quitárselo, encaminarlo, educarlo, porque hay padres que quisieran y quizás están enfermos porque son viciosos, porque tienen problemas de salud mental. Hay padres que no han educado bien a sus hijos, quizás no es porque no han querido. Son padres que están enfermos, que no tienen las herramientas para educarlo bien. Entonces yo le doy al gobierno, pero también vivo dándole a esos padres irresponsables que viven tirando muchachos al mundo sin importarle nada, viviendo su vida, no poniendo control, apoyándolo todo, dándoselo todo a los hijos y criando monstruos para la sociedad. Y la tercera culpa que le he hecho es al crecimiento tan grande que han tenido los medios comunicacionales de una persona que se le dio un poder sin tener la preparación ni emocional ni educativa, que encima de eso lo venden como un genio y utiliza las plataformas comunicacionales para hacer todo lo que no queremos que haga como sociedad. El mal uso del lenguaje, el uso del irrespeto, la violencia constante, las palabras vulgares, el ataque a las mujeres de una forma agresiva, llena de lascivia, de odio, como si las mujeres en un momento tan delicado donde las mujeres estamos tan vulnerables. Entonces, cuando yo hablo de los padres del gobierno y de los foques, no me digan que él no es culpable. Él es parte de una mesa. Porque hoy muchos jóvenes quieren ser como él. Yo soy artista hoy porque yo admiraba la figura de Charitín Goico y me deleitaba viéndola y la seguía. A seis jóvenes que todos los días ponen ese radito y ese celular. Tú lo ves retraído escuchando todos los programas de a los foques. ¿Qué tú crees que ellos van a hacer con un gobierno que no los ayuda, que no le da soporte, que no le da una educación íntegra, ni un seguimiento, ni trabajo, ni nada. Unos padres bandidos y unos medios comunicacionales donde su ídolo por excelencia, lo que ha ataviado al país de malos ejemplos, lo que ha promovido todo lo que es antivalores, ha tirado por el suelo lo mejor que teníamos como sociedad. Entonces, por favor, dejen de culpar a los padres, dejemos de culpar a los foques, dejemos de culpar al gobierno porque son los tres. Y los cuartos somos nosotros, la cuarta pacta de la mesa, que permitimos eso, que lo apoyamos. Apoyamos a estos tres bandidos, ¿eh? Lo permitimos, lo apoyamos, lo reproducimos, le damos like, lo defendemos. O simplemente por miedo a crearnos hate, nos callamos la boca por cobarde, antipatriota y antinacionalista. Ahí está la pata de la mesa. No me sigan diciendo que esto no es culpa de a los foques. Esto es culpa de los padres de a los foques, del gobierno y de nosotros. Revisémonos, trabajemos unidos y tratemos de cambiar esta asquiante sociedad que de por sí ya está comenzando el estallido social del que tanto yo le hablé a ustedes cuando me dijeron doble moral, sonidista, para callarme la boca, porque no me pueden inventar que meto droga, que soy alcohólica, que quito mario ajeno, que tengo una... y cuando no pueden entonces ver por dónde me entra, entonces empiezan a mencionarme a Chelsea que no está en este momento, ni nunca ha estado, ni tiene que ver con mis videos. Pero aún así, diciéndome doble moral, sonidista y mencionándome a Chelsea, ustedes no me van a callar mi boca. Dios les bendiga.